Música Hoy vamos a ver como actualizar la pantalla VIP Es bastante sencillo, desde la pantalla de inicio pulsamos y tenemos que desplazar hacia arriba Llegamos a esta pantalla que nos ofrece diferentes opciones de configuración Entonces pulsamos en ajustes y dentro de ajustes es la opción actualizar Si pulsamos la opción actualizar y la pantalla ya está actualizada nos sale el menú que ya está actualizada Si no está actualizada nos saldrá una pantalla donde dice que se ha encontrado una nueva actualización Y tenemos que pulsar aceptar para empezar a descargarla y se va a empezar a descargar automáticamente Y cuando concluya la descarga pues le damos a aceptar de nuevo y se procede a su instalación La pantalla se reiniciará y quedará perfectamente actualizada Finalmente como recomendación tan como dice el manual podemos activar las actualizaciones automáticas Para ello pues nada igual desbloqueamos la pantalla, deslizamos para arriba, ajustes y dentro de ajustes tenemos que ir a general Y dentro de general bajando un poquito tenemos la opción de actualizaciones automáticas Simplemente pulsando una vez pasa de deshabilitada a habilitada ¡Gracias!